¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y vamos con una nueva reseña. Hoy toca un poquito de superhéroes, algo de pijameo y tenemos Viuda Negra, yo soy la Viuda Negra. Este tomo de tapa blanda publicado por Panini Comics aquí en España, un precio de 13 euritos, que contiene el segundo argo argumental completo de la serie regular de Viuda Negra, número 6 a 10 de la misma serie y la verdad es que, bueno, es un tomo manteniendo esa esencia de espionaje con muchísima acción, intriga y esa ambientación superheróica muy entretenido, tengo que decir. Me ha gustado. Tenemos el guión de Kelly Thompson, que continúa en la serie, y el dibujo de Rafael de la Torre, que es maravilloso, acompañado también de dibujantes como Elena Casagrande o el color de Jordi Beret, que es una delicia. Y bueno, aquí tenemos a la Viuda Negra, a la Viuda Negra en esencia, que además, pues, la vamos a ver cómo va a trabajar dentro de una red de espionaje del Golden Gate. Natasha Romanoff acaba de pasar por la aventura más traumática de su larga vida, y es que eso lo veíamos en el primer tomo, un tomo que me encantó, que recomiendo muchísimo y que es brutal. Y bueno, como digo, fue una experiencia muy traumática. Y la experiencia la ha dejado con la intención de hacer las cosas de una manera diferente, de reestructurar su comportamiento y su actitud con ella misma y con la gente que está a su alrededor. Y la primera afectada en esas decisiones de Viuda Negra va a ser Yelena, la Viuda Blanca. Ahora, nuevos y viejos aliados van a acudir en su ayuda cuando la Viuda Negra regrese a San Francisco. Y va a regresar para una misión. Una misión que conllevará matar a un villano que está montando una secta y que está generando bastante caos, ya que está dándole a ingerir una especie de líquido a sus súbditos para transformarlos y otorgarles habilidades especiales. Pero esas habilidades van a tener unas consecuencias muy drásticas para ello. Ahora, bueno, pues con un traje nuevo, con una nueva base de operaciones y una nueva perspectiva, Viuda Negra se enfrentará a este equipo. La verdad es que no se va a enfrentar sola. Y aquí veremos cómo Viuda Negra decide trabajar en equipo, pero no en un ambiente de vengadores. No, en un ambiente de espionaje. Algo también distinto. Como digo, es verdad que es un arco argumental un poquito más flojo que el primero, que me pareció extraordinario. Pero continúa la aventura. Nos introduce más a la Viuda Negra dentro del universo Marvel y funciona muy bien. Un tomo lleno de agilidad, con esa esencia de espionaje y con una aventura cerrada muy sólida. Así que si te gusta Viuda Negra, si estáis siguiendo esta serie, no dudéis porque continúa bastante bien. Y dicho esto, bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer un poquito más sobre Viuda Negra y nos vemos en el próximo vídeo con más reseñas.